Mi suegra me denunció En un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció El juzgado me citó Que si no acudí a la cita me iban a buscar Pero me puse a tomar Y del caso me olvidé Porque estaba enguayobado Me fueron a detener No pudieron detener Porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tomando Dice que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Lo que siempre mal decía mis guayabos Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo Mi vida seguiré bebiendo ron ¡Vamos luchito! ¡Vamos luchitos! ¡Viva Man! ¡Viva Man! ¡Viva Man! Me buscó la autoridad porque estuve que robar Esos ojos tan bonitos me obsesioné Ahora me persigue el tal que me quiere interrogar Para conocer la causa porque lo robé Pero yo tampoco sé qué fue lo que me pasó Que cometí esa locura La razón la comenté, hoy me tengo que esconder Fue esa bonita criatura Por eso amigos soy de los ladrones Cuando por necesidad roban los hombres No se deben castigar Sin embargo quieren ponerme preso Porque me adueñé de lo que más quiero Mereciendo libertad Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Mi amor Ya me la vuelvo a llevar Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Mi amor Yo me la vuelvo a llevar Gracias Gracias